Rubén es un joven baterista de un dúo de metal que forma con su novia Lou. Viviendo en su casa rodante, recorre en varios lugares de Estados Unidos con su música. Hasta que un día, Rubén pierde repentinamente gran parte de su audición y los médicos le dicen que pronto podría perderla por completo, lo que lo pondrá en un terrible dilema. A la Romansky te lo cuenta a su manera. Zone of Metal, el sonido del metal. Rubén y Lou son pareja hace cuatro años. Rubén lleva sobrio de su adicción a la heroína el mismo tiempo. Ambos tienen una historia larga y accidentada detrás de ellos. Por ejemplo, las cicatrices visibles de Lou en los antebrazos. Su cotidianidad son los conciertos en pequeños espacios y una vida sencilla en su casa rodante. Un día Rubén siente que no está oyendo bien, lo que lo preocupa y al ir a la farmacia descubre que debe visitar el médico. Este le dice que está perdiendo la audición y que lo único que puede hacer es operarse, pero una cirugía es costosa y no la cubre ningún seguro. Rubén trata de ocultarle la noticia a Lou el mayor tiempo posible. Sin embargo, tiene que resignarse y contárselo después de una actuación desastrosa. Al evaluar las opciones, Lou lo insta a unirse a una comunidad con discapacidad auditiva y con problemas de adicción, dirigida por Joe, un veterano de la guerra de Vietnam quien le ofrece no curarse sino aprender a vivir con sordera. Reacio al principio, Rubén no tendrá más remedio que unirse. Rubén tiene que cambiar toda su vida, tiene que mostrar paciencia aunque sea una persona inquieta. Tiene que entregar la llave de su auto, su teléfono celular y a pesar de que es un solitario es extraído de su vida para empezar a experimentar una nueva y desconcertante. Rubén se une a la comunidad de sordos donde aprende el lenguaje de señas y entabla varios vínculos con algunos de los integrantes del grupo. Siendo un clímax del conflicto interno del protagonista el momento en donde comparte sus sonidos con uno de los niños del lugar. Empieza a asimilar su nueva realidad pero no abandona sus sueños de seguir siendo el baterista enamorado de su novia cantante y seguir tocando en sus giras. Por esto decide vender todas sus cosas y someterse a la cirugía. Dejando a un lado las enseñanzas de Joe y motivado por su negación de la nueva realidad. Rubén es operado y cuando por fin puede escuchar algo, de silencios pasamos a ruidos de distorsiones. ¿Qué? Y llegamos a escuchar el mundo tal y como lo entienden quienes tienen colocado el implante coclear que permite eludir el trabajo del oído y así recuperar la audición. La doctora le explica el efecto del implante y se resigna a esa precaria calidad sonora. Cuando Rubén habla con Joe le cuenta lo que hizo. Joe se siente mal porque Rubén no aprendió nada y le dice que se marche. Entonces Rubén sale en busca de su novia Lou. Llega a la casa de su suegro y al hablar con Lou se da cuenta que todo cambió. Que a ella le va bien sin él y que ha dejado de hacerse daño en sus brazos. Rubén se da cuenta por fin que todo será diferente. Pues ve que ya no puede estar con Lou. Así que se va. En una banca de parque siente que no es él al escuchar los sonidos distorsionados de su nueva realidad. Y decide de una vez por todas aceptar que está sordo y que debe vivir así. Es ahí donde cobra sentido el proceso y el sufrimiento que vivió al principio en la comunidad que él lo acogió y le enseñó que no es un problema. La banda sonora se apodera de la percepción auditiva del protagonista y así el director Darius Berger logra involucrarnos directamente. Este drama también proporciona una visión íntima del alma de una persona desesperada. Un personaje que de repente se ha visto privado de algo que daba por sentado para él y ahora ha desaparecido irrevocablemente. Lo único que le queda a Rubén es el mismo. Y la forma en que gradualmente aprende a aceptar su nuevo lugar en el mundo y cómo del aturdidor sonido del metal al final solo queda el silencio. Darius Martin, quien ha debutado en la dirección del largometraje con Sound of Metal y además nominados a varios premios, nos deja ver las imágenes únicas del cine indie magníficamente tratadas. El uso preciso de los sonidos y actuaciones sinceras. Todo esto se puede encontrar en esta película y forma el marco audiovisual para un estudio de personajes sensibles. Sound of Metal es un drama de gestos reales y personajes completos en un entorno crudo y creíble. Después de verla, el ruido y el silencio tienen una relevancia completamente nueva. Ahora lárguense. Denle me gusta si les gustó, denle mano abajo si no y suscríbase al canal activando la campana para que vean cuando se publica un próximo video.